¡Hola! Vas a poder ver de los dos ángulos y la reacción de Notelo cuando yo lo mato ¡Cuando yo lo mato! Pero primero te voy a dejar con una partida que acabo de jugar en dúo Así que no olvides un super like a este video Por favor puedes seguirme en mi Instagram que está apareciendo aquí Abre tu corazón y trata de meterte en mi Instagram y seguirme Hazlo por favorcito de verdad, de verdad te agradecería de corazón, de mi corazón, de mi enorme corazón De que tú por favor me siguieras en Instagram No olvides que hago todos los días directo en StreamCraft Todas las noches, todas las noches crack, todas las noches Y vamos a darle No, Nel Ve, dale, pollo Ve, dale, latón Caí en el techo de la casa, así llegan al top global Verga, verga, disparo, voy para allá Ya, por mí Voy para allá Lo tumbaste ya Lo tumbaste, rey Y lo tomé, pero estoy más muerto que ¿Dónde estás eso? Ayer No No Lo revive Porque así no logran nada Lo revive ya Uy, nada, guay, ya me voy Me le fui, chicos Me dieron MP40 Y de paso, mira por cuatro Voy por ellos Pero no te mueras, loco No vale, yo los mato No lo veo porque no estoy usando el otro internet Aquí está Veamos la vida de Héctor Esperen, no he disparado Ahora sí voy Veamos la vida de Héctor, eso va a ser un espectáculo Me dieron un chaleco por cuatro El que quiera venir a buscar un chaleco por cuatro Yo tenía ¿A dónde vas? Llegando ropa filas Llegan, loco, bravo Se matan por aquí atrás Si quieren vamos Se le escuchó como la voz se le rompió cuando dijo Viene un carro Hay gente aquí Me salió igualito Ayuda Porque van agachados Aquí está el top Mataste al top El gato, mira como camina el gato Tú vas a meter un escopetazo Bueno, y de paso nadie vino Estamos llegando, loco Ni porque le ofrecí un chaleco por cuatro Aquí hay otro Este me mata Parece un Joker Es imposible que no Es imposible que no Que lo maten Al mismo A ver, ¿quién me ayuda pues? Estamos llegando Bueno, pero viene como a un morro Literal Ah, se mata, se mata para que nos veas El tipo no sé dónde está Ya no tengo balas Eso mata Héctor Ay, loco Viene a esos bichos Como vienen Si quieren pueden darse otra vuelta Y vienen Aquí está arriba Estamos secas, estamos secando Lo viste, tian Estamos en el techo de la casa, loco Vamos 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 El tipo está de arriba Y nadie lo ha matado, loco Ya lo maté, loco ¿Es de blanco? Sí Es blanco, no sé Pero hay uno arriba que lo maté Verga, ya Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Vamos ya Héctor, Héctor Cuidado, cuidado Loco, de pana No le ponen seriedad ¿Qué? Estamos súper serios Mierda Dian mató a uno Buena, Dian Nunca nos paramos, oí, Héctor Nunca Nunca nos paramos ¿Y qué tengo que hacer? Separa piel Hay que separe piel Javier ¿Y el de abajo? ¿Fue el de arriba o el de abajo? El de la antena ¿Qué prefieres, Jonathan? Ganar una partida agachado O Ganar una partida Agachado La cabeza ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Ganar una partida Con 12 kills O perder una partida Con una kill agachado Mira, me está yendo bien No, lo que me di cuenta Es que Héctor Ah, ya se ha agachado Ya se ha agachado Está bien Ahora sí A ver qué tal ¿Tienes para el glue, loco? Yo no tengo No me hace falta, loco No, verga Como si fuera un dios Unipotente Recuerda, le disparen Para el tío Le lanzo la riquita del drop Esa me sirve como Ian No sé qué O sea, me lanzo el drop Me cago en todo Trabuquito, trabuquito Me cago en todo Un carro Cuidado Ahora Atrás Entra atrás Entra atrás Me tumba Ah no Agachado, agachado Agachado, claro Agachado Agachado Buena Agachadito Arriba, arriba, arriba Una escuadra completa Voy Está al lado del árbol Remato a este No hace falta pararse No hace falta Uno solo Váyanse a la derecha Que La zona Ahí está, arriba Que está, está Ya, ha quedado Le viene la cabeza Le viene la cabeza Está bueno No, no lo veo Vamos, chavales Vamos, crack No hace falta agacharse O sea, levantarse Ah, me quitas La zona Ya ¿Quién tiene curas? Mira, llevo A un barril ¿Dónde? Bro Es cierto ¿Lo tomaron? Sí Lo tomaron Bien Ay, loco Ay, yo un barril Yo un barril Cuando nos estábamos viendo Yo mierda Era un barril Un barril en el campo Era un barril Era un barril Eso Uno para poner Para el club Se tiene que parar Ahí No, no, no No necesita Ahí están Adelante Aquí están 5 millones En donde Me están trolleando Que 5 millones Pero si hace rato Héramos 4 millones 900 Bien V a uno A menos que Vegetta me haya hecho promo Hay dos ahí, Héctor ¿Por qué estás parado, loco? Yo no Tú ven esa pared, club Se escapó Se ha escapado, chavales Vamos a por él Mira, tienes que Apenas lo vea Que aparezca Le dan traca a la matraca No, yo quería hablar con él El primero Ahí está Ahí está Asoma la punta Bien, crack Acaché ¿Por qué recorrido Todo esto Si lo mataron? Ya no tengo balas Ok, hay que tener cuidado Con este último Tengo la pistola curativa Por si nos dispara Muy fuerte, muchachos Ya no tengo paredes No tengo nada Ok, disparo muy fuerte allá Muy fuerte allá Buena, crack Se llamaban NASA Los de la NASA Los de la NASA W con Yandar Vamos Una partida agachada, loco ¿Cómo es esto? Y bueno, gente Ya vamos a empezar una partida En realidad ya lo empezamos Y yo sé que ya lo empezamos, cracks Y pues Lo que trato de decirles Es que Quedan 45 personas Acabo de matar a uno Y tú decís Héctor, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con el inicio? El inicio normal de las partidas Pues la verdad En pocas palabras Quiero decirles que estoy ahorita En una sala privada Con Donatilo Y ¿No le había podido dar a grabar? Uy, uy, corre, 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 corre Aquí está Donato Aquí está Crocodonato Maté a mi hermanito Donato No puede ser, bro No puede ser Lo maté No puede ser, hermano No puede ser, hermanito Te maté, bro Lo siento Perdóname, loco Perdóname Bueno, bueno Pero bueno Pero bueno Maté a mi hermano No puede ser Hermano Perdóname, bro Pero es que No se lo podía hacer De vivir Ok ¿Me están disparando? Ni mergas ya, Oli? Yo le daré play Y veamos Qué fue lo que pasó Desde aquí Creo que si era yo Sí, sí, sí Era yo Era yo Me están picoteando A ver Qué malo soy, chavo Fallo varia Fallo varia A ver Ahí estaba yo cazándolo Sabía que estaba por ahí Ahí supe Está Donato A ver Hay un topillo aquí De ahí me escuchó No sé cómo ¿Será que el topo sigue ahí? Me hice topo Es Héctor Es Héctor ¿Por qué? Ahí le di Traca la matraca Ahí No tenía bala Me reventó Me reventó Sabía que era él Pinche topillo Y están mis toquen ahí, chavo No puedo agarrar mis toquen Me mato Héctor Te odio Héctor Ojalá que se te caiga El dedo con el que me mataste Bitch A ver No sé de dónde salió Pinche ratoncito Estaba escondido Y de repente Toma Por lo menos fue Héctor Aunque Héctor no está participando Así que sí Si gana la partida No suma puntos No falla ni un tiro Es el mejor Lo que pasa es que se escucha muy fuerte el juego Tengo miedo Ya, por favor Ahí le bajé Ahí le bajé Ahora le subo aquí Chavo Héctor Me mataste a mí Y ahora fallas todos los tiros Tenía lag Tenía lag Tenía lag Me mataste a mí Y ahora Chavo Pues te Pues te mate Pues te mate ¿Cómo? ¿Cómo me mataste? No pudiste matar a ese Crack No entendí No entendí Pero bueno No entendí No entendí No entendí